Pero bueno, así es la vida, además tengo a mi carnalito Lorieta Xangó que me hace el paro con todos los males sabidos y por haber, así es de que no me preocupa, en lo más mínimo es el 666. Bueno señoras y señores, miren, les voy a explicar. Estamos esperando al locutor de sonido Rana Rumbas, pero no acerca de presencia, pero pues mejor que... Aquí está el propietario de sonido Rana Rumbas, vamos a recibirlo y vamos a poner unos temas. Él no habla, les aclaro, él no habla, nunca ha hablado por micrófono, solo que su locutor el día de hoy pues no llegó, así es de que les voy a pedir para él, no sé, le tengan un poquito de paciencia, ¿por qué? Porque es la primera vez que va a hablar el micrófono, ¿ok? Así es de que no manchen, no se vayan a manchar con él, no sean culéis. Gracias por ver el video. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Hoy es la primera vez que el dueño, el propietario de sonido Rana Rumbas se hace presente para ustedes. Ya que no vino mi locutor, hoy me hago presente para todos ustedes, espero complacerlos en lo más que pueda. Y no hay pedo, ¿eh? Cualquier cosa, aquí está, sonido Rana Rumbas, hoy. Para la señora Marilu Ortiz, está entrando al chat, bienvenida sea hoy en este día. El dolor es la pachanquera, el carlatán le dio una pela, no encuentro la llave de la casa de Marcela. ¿Qué dice el público? Que hable. Así será mi jefa para todos ustedes hoy. Es la primera vez que me hago presente y así será primeramente Dios para todos los eventos. Gracias a ustedes que nos acompaña cada que se hace presente. Está pasando para Vietnam, solicitando por el machismo, contra el componismo, contra el componismo, contra el componente. Pero sí un tema que para todos ustedes y en especial para mi carnal Max, que se encuentra en Oaxaca, haciendo las chamarras nuevas de sonido Rana Rumbas. Este es el tema para él y para toda la gente que nos acompaña en este precioso día. Aquí iniciamos. Para Maricarmen y el fanito de parte de Juanillo de la 34 Maricarmen y el fanito de parte de Juanillo de la 34 Buenos días, carnalito David Maya. Gracias para el tolupito, hoy en este día. Así será mi ballena, ponle sabor a esto. Este es el verdadero sabor de la cumbia. Gracias David Maya, un saludo para ti mi hermano, gracias. Para la telerita Bernabéu que ha abandonado el chat. Gracias DJ Sondor, gracias. ¿Qué estás escuchando al grupo? El que pone el ritmo. No Bernabéu, si me pongo flojito me llevas al baile y ya bailé yo también. No, solo flojito y cooperando con mi señora, si no, ¿pa' qué quieres? ¿Verdad mi amor? Mónica. Mónica. ¡Gracias! 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 ¡Genia, perdón! ¡Gracias! Para la banda son de nadie ¡Te apoya, carnalito! ¡Gracias! 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 Un saludo para el nazio, serio La Comire, María Cruz Producción Esmoy, Jade, Paola La Voz Nereida, de Guadalupita ¿Veis el sonidero? El niño, el niño, el principito Y a todos los que nos siguen faltando hoy presentes Con sonido Ramarrumbas ¡Gracias! 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 Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Gracias Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Y ahora sí que yo voy al paso Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis Un saludo para Dulce, la pequeña mía, Marimur Cis hacen presentes, a Yoni Sonido Pantera igual, un saludo muy grande para todos ustedes, la lista del Genghis buenos días, un saludo a los que agarran viejas dice Loreate, ajá, claro que sí para todos ustedes en este bonito día, queremos ponerles un fondo musical antes de ponerles otro tema. A mi cuerpo no invad el frío si tú no estás nada me importa la vida cuando te alejas de mí, y como siempre un saludo para mi carnalito Armando DJ Leo que se encuentra en Los Ángeles, California, para él en especial todos los temas que pueda poner también, él es mi hermano que se hace presente una vez más desde Los Ángeles, California, gracias mi hermano. Ahora queremos seguir adelante para todos ustedes en este bendito día con un tema que hemos venido sonando fuerte con sonido randarrumbas, esperemos que sea del gusto de ustedes, porque así será siempre. Una cumbia de donde estará el Rey del Alex Gutiérrez en Toluco Los esperamos este próximo 6 de agosto Este 6 de agosto nos acompaña en la transmisión desde Calixtahuaca, Toluca, El Núñez de Jórez Y el Tiqui Una tarde en la montaña oí cantar el corco bajo Una tarde en la montaña oí cantar el corco bajo Viviste yendo la araña, su re de sobre dorado Viviste yendo la araña, su re de sobre dorado Una vez más Saludos ranarumbas, gracias a todos ustedes También cantaba el Juan Pablo a la madre de Serena También cantaba el Juan Pablo a la madre de Serena Y como me hallaba solo, con eso me entretenía Y como me hallaba solo, con eso me entretenía Espero comprendan mis nervios, por primera vez me siento muy nervioso Y les agradezco que les tenga la paciencia Y ahora, el tambor de la alegría Y ahí está para las chicas de negro presente una vez más Saludotes y gracias por estar con nosotros Las chicas de negro Para toda la gente de Monterrey presente hoy En este hermoso día para ustedes Cantaba la gallineta igual la pava con gona Cantaba la gallineta igual la pava con gona La perdiz que vive inquieta Las dirijeras las obras La perdiz que vive inquieta La perdiz que vive inquieta Las dirijeras las obras Ok, este tema que se acaba de ir Se llama La Pava Congona Lisandro Mesa, una vez más, gracias A todos ustedes Vamos a seguir para todos ustedes adelante Con un tema de salsa Un tema de salsa que quiero Dedicarles a las chicas de negro Y también les prometí al son de nadie Este tema y se los voy a complacer también ¿Por qué no? Y para toda la gente bonita que se hace presente detrás Por la tarde no hay nada Salto a vos, carmes panas Nos paramos de la esquina No hay nada por la avenida Vamos a dar una vuelta Este tema de salsa para todos ustedes Que se llama La Salsa del Japón Como no, este tema se lo prometí al son de nadie Y aquí está para todos ustedes Esperando que sea de su agrada De su agrada Como no, este tema de la vida Como no, este tema de la vida Y aquí está para todos ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Música Por la tarde no hay nada, salgo a buscar mis panas, paramos en la esquina, no hay nada por la vez, vamos a dar una vuelta, un cerro yo para la botella, nos sentamos en la escalera y cantamos canciones viejas. Música Música